El GAULA de la Policía del Departamento del Valle del Cauca realizó diversas campañas preventivas durante la temporada de vacaciones. En los corredores viales se realizaron jornadas de prevención y autoprotección contra el flagelo del secuestro y la extorsión. Estamos realizando campañas preventivas y disuasivas con todo el personal y con las personas de los municipios donde estamos difundiendo el logo del Yo No Pago Yo Denuncio. Este fin de semana de Reyes se hicieron campañas preventivas y educativas en el corregimiento de la Marina. En su festividad estuvieron un acompañamiento permanente y constante por parte del GAULA de la Policía donde la gente agradeció mucho y le gustó mucho la presencia. De igual forma en los peajes se han venido realizando las actividades difundiendo, como lo acabo de decir, el logo del Yo No Pago Yo Denuncio del GAULA de la Policía. Con esas campañas y los operativos adelantados por esta unidad, la comunidad vallecaucana ha recobrado la confianza en el GAULA de la Policía. La comunidad ha tenido un acercamiento y una asertiva recepción de las campañas preventivas. La invitación es para que denuncien los delitos del secuestro y la extorsión a través de la línea gratuita 165.